Bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados al programa de los desvelados. Les saluda Víctor Camacho, desvelado mayor en esta noche madrugada. En este el foro más importante temas relacionados al fenómeno OVNI, paranormal y temas de otras realidades en Unión Americana y ahora en México también. Así que en este instante emprendemos nuestro viaje a través de las profundidades de la noche, siempre en busca de respuestas a lo desconocido. Ahí le está moviendo Gladys por última vez al radio, así que no se espante. Recuerde que nosotros tenemos el control de su radio en los últimos 25 años durante esta hora. Durante esta última noche. Así es. Ya suelto el gancho, ya me cansé. Dice ya estoy aquí, ya a punto de caer. Bueno, pues saludos a toda nuestra gente. Muchísimas gracias que nos da la oportunidad de acompañarles en esta noche y por supuesto vamos a comenzar pues presentando todo el equipo de trabajo. Más de tres mil quinientas sesenta y siete personas, pero en los últimos no sé cuántos años, pues nada más venimos, venimos dos. Dos. Bueno, éramos dos y un cachito. Sí, un cachito hermoso. Ahora ya no hay cachito. Así que nada más somos dos en esta noche y este y bueno, los controles de nuestra nave espacial conocida como Desvelado Network. Yo. Gracias, aquí estamos, aquí estamos. Y por supuesto, ya nos vamos. Tristemente. Me faltó el silvidito. Ahí está, ahí está. Pues es que es viernes y esta noche a estas horas ya nadie es feo. Así que aprovechen, aprovechen en esta noche madrugada. Y por supuesto, les digo saludos a nuestros compañeros de las diferentes naves que están transmitiendo el programa por última vez. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Les agradecemos muchísimo de ver a su apoyo a todos nuestros compañeros de radios afiliadas que han confiado y confiaron en el trabajo que realizamos por veinticinco años. Y por supuesto, pues ya lista para atenderles en la línea telefónica, al igual que estar mandando mensajes y va a seguir mandando mensajes en WhatsApp. No se van a librar de ella. Este mensajes en WhatsApp o Instagram. Gladys. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Pues aquí lista, preparada, como dices, hasta la última noche. Aquí estamos. Eso sí. La última y nos vamos. Pues sí, voy a decir que la última y nos vamos. Así es. Así que saludos a toda nuestra gente y pues ponga a trabajar a Gladys, digo ya que está muy injundiosa trabajando su última noche en el programa. Pues las líneas, ustedes ya la conocen. Es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós y del WhatsApp cinco seis dos tres seis siete nueve nueve trece. Así es, a través de las redes sociales, pues localizamos en Twitter o Instagram como Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho y recuerde visitar nuestro canal en YouTube como Los Desvelados. Así es, y enviamos un un saludo a las naves afiliadas a Ciudad Juárez, El Paso, Texas y a las Cruces Nuevo México. Muchas gracias, Ciudad Juárez y El Paso. Muchísimas gracias. Muchos años. Por XC Sol ocho sesenta noticias. Muchos años acompañando a nuestros velados. Yo creo que fue el más, sí, la que más nos aguantó, así que muchísimas gracias. No sé si serán veinte años o cerca de veinte años con nuestra gente de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí es donde tú dices que, bueno, un formato como el que nosotros tenemos, pues a veces es complicado. Yo creo que para ellos es más fácil poner el fútbol, las noticias, chismes, música, así es. Entonces, el haber confiado durante muchos años en esta ocho sesenta noticias, pues sí es de aguante y de agradecer. Ahí un saludo a Arnulfo, que estuvo siempre pendiente también. Y bueno, también un saludo a los condados de Summit y Golgarfield en Colorado por la nueva Miss. Axel, Axel, muchas gracias también por tu confianza y estar con nosotros varios años. Y también ahora sí que muy especial para San George, Utah por Radio Única 101.1 FM. Ahí David Kifuri y su familia, muchas gracias también. Muchas gracias también por aguantar tantos años. A mi voz estéreo en Miami, Florida también. Un saludo también a nuestra gente allá en Miami. Así es, la que buena 105.9 FM, Kansas y Missouri. También saludos a nuestra raza allá en Kansas. Bueno, en el estado de Missouri. Así es, no se nos despeguen que vamos a estar en contacto todavía. A la tremenda 1400 AM Corpus Christi, Texas. Saludos a la raza allá en Corpus Christi, que por ahí siempre nos escriben. Muchísimas gracias por estar con nosotros también noche a noche por varios años. A Washington DC a través de la red hispana. Saludos a Mercy. Con ellos hemos estado casi 25 años con red hispana. Tuvimos experiencias muy bonitas. Mercy, todas las chicas ahí. Mercy creo se fue a Telemundo. Así que pues un abrazo y muchísimas gracias al director de la red hispana, Jeff. No sé si se llama Jeff, pero un saludo para él. Muchas gracias por tantos años de ayuda y apoyo. Así es, y a Solex City, a Ogden y Pro Boyuta por Radio Única 1060 AM. Igual, la familia Kifuri, David y su familia con la 1060, que tiene nuevos proyectos también este año. Así que también le deseamos mucho éxito a él. Y a todos los que pues están conectados a través de Tuning Radio. También a todos los que están en mis radio, en desvelado.com, a todos ustedes, pues les agradecemos muchísimo el apoyo durante todo este tiempo. Algunos más, algunos menos, algunos se fueron, algunos nos quedamos. A reporte, allá en imagen, muchas gracias. También al ingeniero Anaya, muchas gracias ahí por apoyarnos ocho años en Ciudad de México. Les agradecemos mucho la radio en Tijuana, que también estuvo con muchos, muchos años con nosotros también. Varias estaciones en Los Ángeles, que yo creo pasamos por casi todas las AMs allá. La KW, la mexicana, este ocho. Radio Visa, Radio Visa, 860, 830. La 1020, donde fue donde comenzamos, en la KT&Q. Agradezco mucho a David Gleason, a Amalia González, que fueron los que pues me invitaron a este proyecto, básicamente de la radio hablada. Así que me alegra mucho que estemos conectados, fíjate, a través de las redes sociales con Amalia y con David. A Radio Única también, creo la 10, no me acuerdo qué número era, pero también estuvimos ahí. Bueno, en Miami, cuando estaban creo en Miami, no sé. En fin, muchas estaciones, teníamos muchísimas afiliadas que pues se han ido, cambiado sus formatos, se han vendido. ¿Ya qué pasó? Ya le metí mano negra aquí en este asunto. Así que muchas gracias de veras a todas nuestras hermanas afiliadas. Que se me ha olvidado y pido disculpas, pero también una de las personas que ha participado y apoyado, a Verónica Sánchez, también ella nos apoyó en los eventos, conferencias, en el programa. Pues muchas gracias a todos los que espero. Pues muchos que se nos va a sus nombres, a los hermanos Roldán en España, a este Villarrubia también, en fin, es que son muchas personas que han estado con nosotros. Antony Choi en Perú. Antony Choi allá en Perú, en Ecuador también tenemos a este Rodríguez. Y luego está en Chile, este Fuerza Lida también y todo el grupo de investigación, en fin, les digo es que. A Marco Rangel también. Y va a ir en Brasil, Marco Rangel. Y a su esposa Ale. En fin, les digo, son cientos de personas que están detrás del programa de los desvelados, que nos dejaron mucha información. Así que pues gracias, gracias a todos ellos y a ustedes también, a todos los desvelados que noche a noche nos siguen, nos escuchan. Les agradecemos muchísimo. Aquí en eso. También aquí en estado en la transmisión desde Guadalajara. También el ingeniero que nos ayuda con la transmisión del servidor allá en Guadalajara. Un saludo para él también. Yo trataba de venir preparado, pero la verdad es mucho, mucha gente que está con nosotros. El ingeniero José Manuel Padilla, que es el que se encarga de la transmisión desde México, la señal para las aplicaciones también. En fin, les digo mucha gente, mucha gente que quiero agradecer y realmente pues qué más les puedo decir más que gracias. Sí, que han llegado al programa. Como dijeran, algunos llegan, se van, regresan y así estamos. Pero estén pendientes, desvelado, sobre todo la próxima semana. Ya subirán mis videos. Ya estarán en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Bueno, vamos a la pausa. Esta noche es nuestra, así que vamos a tratar de ser lo más normal posible en el último programa de los desvelados. A través de Desvelado. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que están atentos a nuestra señal. Líneas telefónicas ya las conocen. Es del 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Perfecto, redes sociales. Pueden localizarlos en Twitter o Instagram como Los Desvelados en Facebook. Los Desvelados, Víctor Camacho. Y tenemos a Miriam en la línea telefónica. Aprovechamos de una vez para saludar a Miriam. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenísimo, Víctor. ¿Cómo está, Miriam? Ay, tan bello. Un abrazote. Ah, muchas gracias. Le voy a decir al gurú que también le mande saludos a Ivón, ¿ok? Ok. Cuando salude a toda la comitiva ahí de los... Ok, ok. De dos hombres y... ¿Qué? Dos mujeres y un hombre. Ok, mi Víctor. A ver. Cuando hace unos años atrás estaba yo en mi país, en San Pedro, Sula, Honduras, Centroamérica. Sí. Estaba durmiendo, ¿no? Y parece, vino un temblor. Entonces, pero yo no sabía que era un temblor. Entonces, que me encuentro yo viéndome mi cuerpo, yo estoy arriba viendo mi cuerpo. Ok, se desdobló. Y me estaba moviendo. Entonces, dije, estoy muerta, pero me estoy viendo. En eso, que yo estoy en mi cuarto y que se abre, yo no sé en México cómo le dirán, como las persianas de madera que se, como, que se abren así, en medio de unas manecillas. Ok. Y entonces, que veo hacia el cielo, porque era en la madrugada. Ok. Y digo, oh, Dios mío, perdóname por todo el daño que haya hecho, estaba demasiado joven. Y entonces, en eso, oí una voz que decía, la casa se está cayendo a lo lejos. Ajá. Pero era mi abuelo que estaba en otro cuarto. Ok. En eso, que me voy al cuarto de mi mamá, pero estaba oscuro. Pero en eso, que yo me veo ya como un halo blanco, solo con unos, y Víctor, con unos ojitos tan inmensos, pero que no tenían fin. Y yo me veo y dije, estoy muerta, y ahora, ¿a dónde me voy? Pero, ¿cómo es que se miró? Me miré como un gran halo, como, ¿cómo le puedo decir? Como una luz. Ajá, pero, ¿cómo? Alrededor mío. Ok. Una luz. O sea, no distinguía su cuerpo. No, exacto. O sea, cuando yo me miré, y miré hacia la cama, que me estaba moviendo y dije, estoy muerta. Oí una voz a lo lejos y era mi abuelo. En eso, como estábamos pegadas al cuarto de mi mamá y con el mío, entré, me imagino, al cuarto de mi mamá, pero ya estando ahí, me veo hacia en el techo, pero ya me miré como con una gran luz alrededor mío. Y sabía que tenía unos ojitos, pero eran ojos no como los que tenemos, sino pues que miraba. Claro. Y dije yo, ¿a dónde me voy? Estoy muerta. Sí. Entonces, mi mamá me consiguió después que le conté, porque me tuvieron que calmar cuando yo creo que regresé al cuerpo. Porque estaba brincando. Entonces, mi mamá me consiguió esos libros gnósticos. Ajá. Y entonces fue cuando comencé a recibir clases de los gnosis. Y empecé ya estudiando y estudiando a hacer cosas astrales, que es bien difícil salir del cuerpo hacia, ¿me entiende? Hacia afuera. Y eso es una experiencia de las que tantas tengo que contarles. No, me imagino. Pero lo curioso es de que mientras, o sea, en el temblor fue que usted se desdoló. Exactamente. En ese temblor, yo estoy hacia arriba en mi cuarto viéndome con mis payamas y que me veo y digo, estoy muerta. Sí, sí. No, ha sido impresionante de repente. No, fue tan impresionante que mi mamá me tuvo que conseguir libros de gnósticos. Información, sí, para dar una explicación a lo que había pasado. Exactamente. Y eso para mí fue guau. Ay, Miriam, Miriam. Y luego de una de las cosas que por la que yo me salí fue con un amigo, me dice, oh, si Dios no quiere, ellos hablan en términos, no, de Dios, pero todo es nuestra madre naturaleza. Entonces me dijo, oh, si no, él no quiere tal cosa, no lo va a hacer. Y me enojé y nos discutimos. Me estuve como ocho meses y me salí, pero ya sabiendo yo, me entiende. Vamos a manejar eso. Pues interesante, Miriam. Pues le agradezco mucho por llamarnos y compartir esto. Que, pues sí, es impresionante de repente mirarse, mirar el cuerpo y uno estar fuera, ¿no? Y si uno, pues qué onda, qué está pasando. Un abrazo, Miriam. Gracias por llamarnos. Y tenemos a Greg en la línea telefónica desde Southgate. Ah, vamos con Greg entonces en esta noche. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Sí, buenas noches. Hablo para felicitarlos por su programa. Tengo poco tiempo yo escuchando su programa y es muy interesante. Gracias, Greg. Yo tenía una pregunta y una duda acerca de algo que me ha estado aconteciendo de algún tiempo para acá. Ajá, ¿qué te está pasando? Bueno, hay hechos que yo puedo soñarlos o verlos antes de que han pasado y a veces en sueños me he recibido así como cosas que me dicen que van a pasar y cositas así que yo no he podido explicármela ni sé qué es lo que está pasando. Igual con una expareja que tuve que había mucha comunicación, inclusive sin decir las cosas. Yo decía lo que ella pensaba o lo que me iba a decir. Ella igual y tuvimos una separación y aún con todo y eso seguimos sintiendo cuando alguien está, por ejemplo, que ella tiene un problema o yo estoy enfermo, cualquier cosa, accidentes que hemos tenido o lo sentimos y o sea, es algo así que yo no me he explicado y no sé. Un tipo de conexión, ¿no? Ajá, entonces no sé qué sea eso, yo una vez pregunté con una persona que tenía conocimientos de esto y me dijo que tenía un don que tenía que desarrollar y que, pero en sí en sí no me explicó más a fondo. Sí, no, no, lo que te sucede es que estás desarrollando, estás abriendo ciertas habilidades psíquicas, ¿no? De percepción, de intuición. Entonces, pues ya, ya está esto abierto y es por eso que de repente te sorprendes cuando puedes percibir energía de otra persona o puedes percibir información de cosas que pudieran suceder. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar un lugar donde tú puedas empezar a aprender, a desarrollar y a controlar esto, ¿no? Sí, porque inclusive ha habido personas como en varias ocasiones que les he dicho, pero es algo que me nace, o sea, yo sin que después me sorprendo porque lo dije. Ajá. Este, como personas que se han embarazado y les he dicho, se me hace como que tú vas a tener un baby o así, algo así que me sale así normal decirlo. Sin pensarlo. Ajá, ajá. Ajá, y sale después que están embarazadas y eso. Ándale. O personas que les ha pasado que alguna, que un accidente o un ticket que les pone cosas así que yo me nace decirles, pero sin pensarlas y les ha pasado. Sí, pues tienes esta, esta, estás abriéndote a esta habilidad psíquica, entonces, digo, lo único que tienes que hacer es buscar un lugar donde puedas aprender a desarrollarlo, así como tú, pues hay muchos desvelados que están despertando estas habilidades, ¿no? Y, y a veces no hay un lugar donde le puedan decir uno, oye, pues tienes que hacerle así, asado para controlarlo o seguir avanzando, ¿no? Porque yo he recibido también, por ejemplo, en sueños, lo de una catástrofe aquí en este, en California. Ajá. Y, inclusive, vi como un tipo de tsunami, me dieron unas fechas, que al momento yo las apunté y todo, pero después, este, me extraviaron esas fechas de esa catástrofe que iba a haber aquí. Y no te acuerdas más o menos para cuándo. No, me acuerdo que me habían dicho, y este, y me quedé siempre también con esa duda porque fue algo bien claro, bien claro que yo lo vi y, y algunos otros sueños así que he tenido también. Claro, pues. Y me ha pasado también una cosa que también, a veces no me lo explico con esa expareja que tuve, que tenemos bastantes años que, pues, nos dejamos y nunca ha podido haber una separación, este, efectiva. Total. Ajá. Ajá. Porque siempre hay un contacto en el aspecto de que cuando a ella le pasa algo, luego luego yo, yo siento, me siento mal, o a la niña, o ella igual, siempre cuando he tenido un par de accidentes en el que he estado un poco mal, y luego, luego ella siente esa desesperación y se comunica y, y no, no, no hemos podido, este, a controlar. Para controlarlo y desarrollarlo, porque es una habilidad, ¿no? Y, y, y qué bueno que esto se despertó en ti, ahora necesitas aprender cómo controlarla, es todo. Sí, y muchas veces también me decían que es como, como un don, tal vez que, que, que viene de, de mi abuelita, porque ella es clarividente. Ah, pues posiblemente por ahí venga la situación. Ok. ¿Sale? Ok, muy amable y les agradezco y los felicito por su programa. No, al contrario, Greg, gracias por escucharnos, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados y, por supuesto, gracias, Mila, a todos ustedes que siguen marcando las líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Así es, y a través de las redes sociales, siguen enviando sus mensajes en Twitter o Instagram como Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Y bueno, como ustedes saben, ya hoy es el penúltimo programa de Los Desvelados y, bueno, queremos también, pues, agradecer a alguien que fue parte importante durante. ¿Qué es? Es parte, así es, pero yo creo que en el 2003-2004 fue cuando lo conocimos y tuvimos una experiencia que estaba recordando yo el día de hoy muy bonita y que yo creo que es de las experiencias bonitas y raras, extrañas, y yo creo que es de las primeras que se realizaron porque cuando conocimos a Sato, precisamente fue dentro de un temazcal y ahí se transmitió el programa de Los Desvelados en la noche. Imagínense un temazcal en vivo con el maestro Sato. Sí, pues, una ceremonia de temazcal, da gusto saludarlo al maestro Sato. Maestro Sato, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, mi estimado Víctor, mi estimado Gladys, a todos los desvelados, pues, muy contento y, pues, se me hace una anécdota muy interesante, sí recuerdo esa parte de cuando asistimos a ese temazcal. Yo creo que lo más importante es de que todos estos momentos que no solamente fueron ese temazcal, sino los momentos, inclusive cuando ustedes vinieron aquí a Morelia, que tuvieron su iniciación con Gladys Chamán y que tú, yo creo que todos esos momentos serán recordados por siempre. Estuve buscando las fotos, fíjate, pero no las encontré, tantas cosas que tengo, pero a mí se me hace muy, muy emotivo el hecho de que el programa de Los Desvelados empieza un ciclo nuevo, ahora, pues, se cierra un ciclo y comienza otra oportunidad y a mí me da mucho gusto que eso esté sucediendo ahorita precisamente en la luna nueva de octubre, así que mucho éxito seguirán teniendo ustedes. Sí, era lo que estaba dándome cuenta que anoche fue luna nueva y, este, y bueno, pues, yo creo que es, por algo se dan las cosas siempre, a pesar de que ya habíamos planeado esto hace un par de años atrás, pues, yo creo que todo se combina para poder cerrar bien un ciclo y poder comenzar, pues, una nueva etapa en esta, con esta energía, ¿no? Así es, yo creo que esta luna nueva en la que ustedes están ya, este, cerrando un ciclo para comenzar otro, que está precisamente esta luna en el signo de Libra, Libra nos ayuda a encontrar ese equilibrio, yo creo que ahora se viene una, una nueva etapa. Ahora, ahora, yo creo que ustedes, como los desvelados, van a trabajar en, en las plataformas digitales de otra manera, este, pero obviamente quedará el recuerdo, hay muchos videos que ustedes tienen en el YouTube, así que la gente puede echarse un clavado en su página del YouTube y ahí rescatar tantos programas tan interesantes que ustedes, este, han hecho. Seguirás, por supuesto, seguirás, por supuesto, teniendo tu página, Facebook, y ahí siempre estás subiendo cosas muy interesantes. Yo creo que esa será la manera, vamos a, a ir acorde a los nuevos tiempos y así que adelante, seguiremos adelante apoyando en lo que se pueda. No, no, agradecerle al maestro Sato, como siempre, por apoyarnos, por estar ahí con nosotros en todo momento y eso realmente lo valoramos muchísimo, el que haya compartido, pues, tantas madrugadas, tantas noches con nosotros. Tanto, pues, dando información de la famosa luna llena, como otras temáticas también muy interesantes que he platicado con nosotros y con nuestros desvelados, que ha compartido todo ese conocimiento, su tiempo, sus desvelos, pues, con toda nuestra comunidad, tanto aquí en la Unión Americana, como en México y otras, y otras partes que nos escuchan. También con gracias por la iniciación que nos hizo, que yo es lo que también he continuado con lo que son las limpias, que me enseñó a hacer las limpias. También fue parte para que yo aprendiera a hacer lo que es las lecturas del tarot. Entonces, es parte del inicio también de un nuevo ciclo que se va a abrir. Sí, pues, no sé, yo creo que es importante y agradecerle al maestro Sato, como le menciono. No nos estamos despidiendo, pero como menciona en otras plataformas, pues, seguiremos con el trabajo que hemos estado realizando, ¿no? Así es, Víctor. Pues, yo me siento muy, muy fascinado por este nuevo ciclo para ustedes. Yo también me siento muy honrado porque, gracias al programa, yo tuve que presentar en varias ocasiones mis libros con ustedes en el programa, la presentación oficial de mis libros. Ahora, precisamente en este mes de octubre, noviembre, voy a estar presentando un nuevo oráculo que se llama Oráculo de los Dados, que es algo muy interesante. Sí. Pero me quedo con las experiencias tan buenas, tan positivas del programa, pero como les comento a todos los que están ahorita escuchando el programa, pues, no, no se despeguen. Finalmente, hay otras plataformas que se van a aprovechar, así que seguiremos apoyando en lo que se pueda y siempre estaremos dándoles muchas bendiciones a ustedes. Claro. No, no, yo creo que eso es lo importante y qué bueno que menciona lo del oráculo. ¿Eso ya se hizo la presentación o apenas va a presentarlo, Mestre Sató? No, apenas lo voy a presentar. Fíjate que fue una combinación muy interesante que me dijeron en una noche, en los sueños, me dijeron, hazlo de esta manera. Ajá. Se mezcla un cuadrado mágico hindú, que son muy antiguos y muy mágicos estos cuadrados mágicos, y más el uso de los dados, así que será muy interesante. Yo creo que la presentación la voy a estar realizando el fin de semana del 12 y el 13 de noviembre, pero en mis redes sociales, ahí van a estar al pendiente de ver la presentación, de ver el video que se va a realizar. Claro, o sea, voy a estar a la hora de todos ustedes para este nuevo oráculo. Ok, entonces sería mediados del mes que entra. Sí, 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 en el segundo fin de semana de noviembre sería la presentación oficial, aunque ya lo tengo, ya he estado empaquetando, porque ahora se me ocurrió ponerle una cajita de cartón muy bonita para que esté protegido el oráculo y la gente tenga su oráculo ya bien guardadito. Pero pues así como ustedes que tienen muchos proyectos en puerta y hacia adelante, así mismo yo también voy a estar trabajando, seguiremos adelante haciendo muchas cosas por el bien de toda la gente que le gustan estos temas. Claro, 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 es algo importante esto, seguir trabajando, también pues únase y suscríbase al canal del Maestro Sato en YouTube, es importante seguir el trabajo del Maestro Sato, también pues seguirlo en las diferentes canales que tienen, las redes sociales, donde siempre está pues compartiendo los tips, los consejos respecto a cómo manejar la energía y otras temáticas muy interesantes. Pues sí, Maestro Sato, yo quiero agradecerle nuevamente por tantos años aquí en el programa, por dando la oportunidad también de que pudimos conocer a muchos desvelados, tanto en el sur de California como en la República Mexicana, en la Ciudad de México específicamente, y yo creo que eso es lo que nos llevamos siempre en el corazón, ¿no? La sonrisa y la amistad de mucha gente que tuvimos la oportunidad de conocer y saludar. Y así es, y así será siempre, esa gente sigue en nuestros corazones, seguimos en contacto con todas esas personas, así que seguimos apoyándolos en todo lo que se pueda, mi estimado Víctor y mi estimado Gladys, así que cuenten siempre con nuestro apoyo de todos los desvelados con ustedes. ¿Cómo pueden localizarlo en las redes sociales, Maestro Sato? En el Facebook como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato, denle clic en seguir o suscribirme, en el Instagram como Chaman Sato, en el TikTok como Arturo Tobar Salazar o arroba Chaman Sato, y en el YouTube poniéndole Maestro Sato en el buscador, y ahí estoy en todas las redes sociales. Perfecto, pues Maestro Sato nos despedimos, un abrazo a la distancia, mucho éxito, y vamos a seguirlo molestando. Mucho éxito también para ustedes y muchas bendiciones, gracias, gracias, gracias por todo. Muchísimas gracias al Maestro Sato, aquí en el programa de los desvelados. Pues siempre, siempre interesante la información que él comparte con nosotros, y sí, como decía Gladys, ya desde el 2003 tuve una oportunidad de conocerlo, y de ahí pues una larga amistad nos ha unido hasta este momento, ¿no? 14, ¿no? 17, 18 años, ¿no? Ya, con el Maestro Sato, conociéndolo, es algo increíble como el tiempo pasa, pasa tan rápido, así que saludos al Maestro Sato, y a toda nuestra gente por allá en el estado de Michoacán, les enviamos un saludo. Allá en Morelia, que también, pues hemos tenido muchas experiencias muy bonitas en el estado de Michoacán. Sí. Este, así que, pues, un saludo a la distancia. Sí, que cuando estuvimos haciendo el segundo documental, también estuvimos con él. Con él, estuvo con nosotros, ahí en una zona arqueológica. Así es. Y este, que no se vieron las imágenes que grabamos con él, pero, pues, él nos hizo el favor de apoyarnos en ese sentido, de hacer unas pequeñas ceremonias y un centro arqueológico. Ya lo va, ahora sí que lo vamos a volver a repetir para que lo vean en vivo y en directo. Pues hay buen pretexto para regresar allá a Morelia. Bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Perfecto. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. Perfecto. Seguimos en el programa de Los Desvelados y, como siempre, agradecerles a todos ustedes que están marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Bueno, a través del correo electrónico pueden enviar sus mensajes desveladomayor arroba gmail punto com. Y tenemos a Rafael en la línea telefónica desde la ciudad de Bell. Ah, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué pasó? Yo quería comentarte una historia. Pues yo soy de El Salvador y, pues mi abuelo me cuenta y mi mamá también de que él veía, la casa que ellos compraron era una propiedad donde había muchos árboles y todo eso. Sí. Para aquellos años, ya sé qué, 40 años. Y dice mi abuelo de que él veía a un hombre todas sus noches al pie de su cama que le decía de que le ofrecía dinero. Ajá. Pero le ofrecía dinero por sus hijos. Eran para aquel entonces cuatro varones. Eran cuatro varones y tres hembras. Ajá. Entonces, y mi abuelo decía que todas las noches se le aparecía este hombre y le decía, mira, al final del pasillo de la casa vas a ver una luz. Y al final de la casa se veía una luz. Ajá. Como las famosas de esas luces donde dicen que hay dinero. Sí, sí, sí. Dentro de las casas. Ajá. Entonces, y le decía, escarba ahí y vas a tener todo el dinero que quieras. Y, pues, mi abuelo le decía que no. Que no y que no. Pues, eso siguió pasando, dice mi abuelo. Y cada vez lo veía, lo veía y lo veía. Este hombre que se le paraba siempre enfrente. Claro. Y le decía, ahí está el dinero, agárralo. Pero quiero a tus hijos a cambio. Sás. Entonces, mi abuelo decía que no. Ajá. Por medio de A o B persona, alguien más se dio cuenta fuera de la familia. Sí. Y vino una persona que le llaman Medium. Ok. Y, pues, decidieron hablar con mi abuelo y decirle que, pues, ella se encargaba de sacar eso y que ella se iba a llevar eso y lo iba a sacar de la casa, ¿no? Ajá. Pues, un día hicieron eso. Esta persona llegó con dos personas más y empezaron a escarbar en ese lugar de la casa, donde estaba debajo de un árbol de guayabo. Ajá. Y empezaron a escarbar, escarbar, escarbar. Hicieron un hoyo bien profundo, dice mi abuelo. Y, pues, abajo cuando yo, hallaron como una vasija, pero la vasija tenía como tierra blanca nada más. Ajá. Y dice mi abuelo, pues, que la señora sacó eso, ¿no? Y le dijo, pues, mire, no había nada ahí. No se preocupe. Dice mi abuelo que la señora se retiró de la casa, se fueron. Ajá. A la noche siguiente de eso, dice mi abuelo que, eh, como a las doce de la noche él salió, yo no podía dormir y vio una bola de fuego salir del agujero este. Sí, sí, sí. Que habían abierto. Al salir la bola de fuego, dice que se alejó. La bola de fuego. Ajá. Y al alejarse la bola de fuego, se perdió y dice que vio como un animal, ¿no? Como un cerdo. Pues, allá le, un cerdo en El Salvador. Ajá. Y que caminó enfrente de él. Ajá. Y pasó. Desde entonces, en la casa, se empezaron a oír cosas, se ve que restaban cadenas. Sí, sí, sí. Se ve hasta el momento, y te lo puedo asegurar porque yo soy testigo de eso. Ajá. Hay una mujer, como de blanco. Sí. Ahora ya la casa está construida y todo eso. Ajá. Y por un pasillo que corre hasta el lavadero, a la parte de atrás de la casa. O sea, sigue todavía esto. Todavía esto. Yo tengo una grabación en mis manos. Ajá. Y, pues, yo nunca había pensado hablar esto. Bueno, creo, ojalá que no me traigas problema, pero... Ajá. Y yo tengo una grabación de una grabadora, pero así, de mano. Ajá. Donde se oye que en la noche agarran los trastes, abren la pálvula de la llave. Sí, sí, sí. Y caminan, y se oye como que... Tú no has oído los cascos de los caballos o algo así, o de las cabras. Sí, sí, sí. Ajá. Que caminan en cemento, y se oye que caminan todas las noches así. ¿Y tú tienes ese audio? Sí, yo lo tengo grabado en cassette, pero de los cassettes cuadraditos. Ajá. Y se oye cuando caminan, que arrastran las cadenas, abren el chorro, mueven los trastes del lugar. Y en mi casa nunca nadie, nadie, pues, todo el mundo sabe que asustan, pero nunca nadie baja después de irse a dormir. Ajá. Y sale solo a la... Por ejemplo, vas a ir al baño, nadie sale, ¿me entiendes? Por lo mismo. Oye, Rafa, ¿y no hay manera que nos pongas el cassette para escucharlo? Pues yo no lo tengo en mis manos ahorita, yo estoy trabajando. Ok, ok. Ajá. Pero yo te lo voy a hacer llegar, yo pues yo ya fui a la zona de los desvelados, se compró unos videos. Ok, ok. Por ahí, yo lo voy a hacer llegar y pues me gustaría que lo escucharas. Sí, sí. Y hasta el momento, hasta el momento, pues, todavía eso pasa, pasa muchas cosas de... Y mi casa ya... Ahora ya, pues, casi todos se alejaron de la casa, solo vive una prima. Es una casa de ocho recámaras. O sea, pues sería bueno poner cámaras y ver qué es lo que se graba, ¿eh? Pues eso está allá en El Salvador, ¿me entiendes? No, pues nos damos un viajecito. Pues eso está oyendo y oí del libro que dijo esta persona. Ajá. Me contaba mi abuela también que ese libro se llama El Libro de San Cipriano. San Cipriano. Es como un libro de magia negra. Oh, interesante. Ajá. Que como que se lo van dando, el que lo usa se lo tiene que dar a una niña o un niño que no haya pasado los 10 años, que tenga su inocencia, o tiene que cederlo ese libro. Pero es un libro de magia negra. ¿En serio? Muy difícil de conseguir. San Cipriano. Un libro de San Cipriano. Muy interesante. Y ese libro es como un libro de magia negra. Mira, qué interesante. Pues Rafa, gracias por compartir esto con nosotros y ser parte de esta gran familia de Los Desvelados. Y tenemos a Marcos en la línea telefónica. Ah, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué dices? Aquí nomás, esperando. Esperando hablar contigo. Ándale, yo sonó muy romántico, ¿eh? No, lo que pasa es, tengo 10 años escuchándolos a ustedes, fíjate. Uy, que aguante. Ya, la verdad. Y este, te quería comentar de este, yo antes este, o sea, sigo viviendo en la misma casa. Ok. Más que, antes esta casa era de un hermano mío. Ajá. Él se fue para Las Vegas, se la pasó a mi hermana. Ajá. Y aquí nos quedamos en la casa. Entonces, en el cuarto donde yo, donde yo estaba, tiene fama de que, de que asustan. Ok. ¿Ves? Y sí, cuando el tiempo que yo vivía ahí, fíjate que sí me prendían la televisión, o sea, a medianoche la prendían, o así cositas, ruidos en el pasillo, o luego afuera, afuera en el patio de atrás. Ajá. O sea, como está allá, ya el último, es el último cuarto de la casa. Sí. En el patio se, se escuchaba seguido, escuchaba llantos de, de niños, fíjate. Oh, mía. Y, y no, pues, hacia los alrededores, nadie, nadie, nadie tenía niñas ni nada. Niños, ajá. Y luego lo, 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 pues, lo curioso es que se escuchaba mero ahí en el, en el patio. Ajá. Y no, no había niños entonces. No, no había niñas. En ese tiempo, ahorita sí ya hay muchos niños de mis sobrinos, pero, en ese tiempo, pues, estaban, estaban solteros mis sobrinos. Ajá. Ahorita, ahorita sí ya hay niños, pero yo ahorita ya, ya no vivo en ese cuarto, ya vivo en la misma casa, pero, pero ya más, más atrás. Ajá. ¿Ves? Y entonces ahora se quedó mi sobrino y se dice, ven que todavía le hacen este... Ya se ve ahí cositas, ándale. Pero, pero sin miedo, fíjate, o sea, que no sé, como que, como que no, no, no es para dar miedo lo que... Ajá, o sea, que de alguna manera sienten de que no, no es para hacer ningún mal. Ándale. Sino que son travesuras, algo así. Sí, verdad, y tenía este, tenía la, pues, la espinita de comentarte esto, porque mucha gente ha vivido ahí en ese cuarto, y toda la gente dice lo mismo que... Que hay algo. Que los asustan, o que sí, que el otro. La torre. Bueno, deberían de rentar con el fantasma incluido, ¿no? Sí, pues, la verdad que sí, pero te digo, yo también el tiempo que, porque ahí yo viví como unos cuatro años, y, pues, sí, te digo, me hacían cosillas, pero no, nunca, nunca me, ni me espantaba, luego me llegaba a quedar solos, iban todos de la casa. Imagínate, este marco un segundo, tengo que ir a la pausa, pero regresamos para seguir platicando con más de nuestros desvelados, a través de Desvelado Network. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Sal y vale, seguimos el programa de Los Desvelados, saludos a toda nuestra gente que está en trabajo, en este momento, echeleganas ahí en la chamba. Si está en casa, gracias por permitirnos ser parte de su noche madrugada. Si va manejando, pues ya sabe, abrochar su cinturón de seguridad. Y, por supuesto, las líneas ya conocidas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Así es, redes sociales, apuntenlas, desvelados, porque es importante, seguiremos en las redes sociales, Twitter o Instagram. Estamos como Los Desvelados en Facebook. Recuerden suscribirse a nuestra página de Facebook, también como Los Desvelados Víctor Camacho. Suscríbase a nuestro canal en YouTube como Los Desvelados, porque pues va a ser la manera de comunicarnos con ustedes. Así es, comparta los videos, suscríbase al canal y denles like. Visite la tienda virtual, sobre todo en la Unión Americana. Recuerde que ahí encontrará un regalo bonito y diferente. No solamente compra un producto, sino también apoya este programa, lo cual le agradecemos muchísimo. Y, este, ahí, desde un dije de cuarzo, geometría sagrada, algo de decoración de fonchue, ya se viene lo de Navidad, Año Nuevo. Ahí pueden conseguir, pues, para que haga usted sus limpias, sus rituales, sus protecciones. En fin, cheque ya ahora con la tecnología, pues, podemos hacer una videollamada y así escoger a su gusto. Así que más información, que también atenderemos lo que son las terapias emocionales, las lecturas del tarot. Información 562-367-9913. Así es, así que, pues, estaremos haciendo contacto con ustedes de esa forma. YouTube. Este, a través de la plataforma de YouTube. Así que espérenos, digo, no vamos a empezar el lunes, pero, este, vamos a estar. Pues, es que estamos arreglando todavía algunas cosas ahí en la tienda que no hemos podido terminar. Así que, este, ya, en cuanto arreglemos, pues, ahora sí que la oficina, ahí estaremos. Pero estarán viendo los escenarios que ya vieron uno, por lo menos. Bueno, todos los días, todos los días va a haber videos, como siempre, ¿no? Entonces, sigan esperando los videos. Ahí estaremos subiendo videos, pero haciendo nuestras participaciones en vivo o lo que vamos a estar realizando, pues, ahí vamos a estarlo haciendo en los próximos días para que estén muy atentos. Saludamos a Joel Jordán en Corpus Christi. Un salúdote para él. Dice, Víctor, saludos para todos los desvelados desde Corpus Christi, Texas. Soy fan del programa de hace 10 años, así que saludos. Pues, muchas gracias, Joel. Te agradecemos muchísimo. Qué bueno que nos estás, estás pendiente del programa. También Jorge Luis Reyes. Un salúdote hasta Sempuala, Hidalgo, que les ha estado lloviendo bastante allá en el estado de Hidalgo. Y desde el lado, las experiencias, las anécdotas que ustedes han tenido y quieren expresarlas de una u otra forma, las vamos a continuar ahora sí que pasando, pasando, sí, nada más que antes era programa de radio, ahora va a ser como quien dice algo así como en vivo o YouTube. Pero para que ustedes también cuenten sus experiencias. Siguen marcando las líneas, siguen igual, las líneas telefónicas, mándenos mensajes con Gladys a través de WhatsApp. Nos comunicamos con ustedes para seguir compartiendo. O sea, esto no se termina, ¿no? Se hace y de la radio ahora sí que se hace como... Pues, ¿querían cámaras? Bueno, pues ahora vamos a poner cámaras. Era lo que querían. Bueno, pues ahora vamos a poner cámaras. Menos tiempo, pero sí. Sí, no van a ser las dos horas del programa, pero sí vamos a estar con ustedes a través de esta plataforma de YouTube y Facebook. Así es, 25 años y el cierre, pues es el día de hoy. Así que agradecemos otra vez a todos los desvelados que nos han apoyado. Y este, pues a los que ya se nos adelantaron, gracias también, donde quiera que se encuentren. Pronto nos reunen. No, pronto no nos reunen. Todavía yo soy de siempre. Un día de estos estaremos con ustedes nuevamente, ¿no? Sí. No, yo creo que hay muchas experiencias muy bonitas y como les digo, es un cierre bonito porque nos vamos ahorita... Porque así debe de ser, ¿no? Entonces así lo sentimos y por eso lo hacemos. Sabemos que tal vez muchos de ustedes estén tristes como nosotros también, pero pues no nos estamos despidiendo. Simplemente... Es un cambio. Pues sí, vamos a cambiar de plataforma. Vamos a utilizar, como dice Gladys, la tecnología que tenemos actualmente. Para poder posiblemente llegar a más personas, ¿no? No, y a lo mejor hasta conocerlos porque ahora va a ser videollamadas, desvelados, donde quiera que ustedes se encuentren. También pueden ser nuestros reporteros, nuestros ojos. Y también, ¿por qué no conocer algún paisaje de su país? Ahí se pueden... Mira, estoy en tal lugar, este, el paisaje y voy a contar una experiencia y va a ser muy bonito. Yo creo que los cambios siempre son para mejor y echarle ganas, ¿no? Sí, no, yo creo que es importante y bueno, agradecerles por tantos años de desvelo a todos ustedes por su confianza en el trabajo y la información que compartimos. Vamos a seguirlo haciendo de otra manera, pero les digo, sigan en las redes sociales, Facebook, vamos a seguir subiendo información como siempre. Los videos que siempre estamos subiendo también vamos a hacerlo. Ya viene el otoño que voy a escoger mis escenarios, voy a ir al río y a algunos ya los conocen, ¿verdad? Pero de ahí vamos a estar también pues transmitiendo y que conozcan un poquito del lugar donde nosotros vivimos, que es el estado de Utah, en la ciudad de Octen. Estén pendientes porque también pues va a haber ahí sorpresas. Sí, les digo, hay muchas cosas bonitas que vienen y bueno, pues no los dejamos, simplemente les decimos nos vemos en otra plataforma, ¿no? Bueno, pues vamos con el último horóscopo del gurú, ¿no? De una vez, a ver maestro, aviéntese, vamos con el gurú de la radio, Fernando Di Pietro, el Iceman. Y ahora con ustedes, desde el más allá, acá, el nuevo atractivo visual del Zodíaco, lo que Nostradamus no se atrevió a decir. Conozca lo que los astros le deparan a través del gurú, Fernando Di Pietro, el Iceman. Santoral, Marcos, Julia, Justina, Sergio, Marcelo, Gustavo, Palladio, Rigaldo, Cuarto y Eterio. Aries, por un llamado telefónico recibirás buenas noticias al día de hoy, Aries, así que aprovecha. Ahora, Tauro, no sea demasiado convencional, o sea, que no sea tan aburrido. Ok. Siga, o sea, y salga un rato, haga algo. Saque al marido, da la vuelta. O al novio, algo. Ajá. Al marido no, déjenlo como... Géminis, buena oportunidad para trabajo. Hay oportunidades de trabajo que están ahí, ¿eh? Cáncer, sentirá desilusión y sentirá muy fuerte la desilusión, claro. Ok, ok. El lunes no cuenta. Leo, experiencia en el amor. ¿Oh, sí? Pero negativa. Uh, no, déjenme. Parece que va a haber un problema... ¿Oh, sí? Bueno, después le explico. Ahí tenemos Di Pietro Blue. ¿Oh, sí? Es buenísimo, es buenísimo. Yo ya lo probé tres o cuatro veces. Oh. Además que no tenía con quién. Virgo, todo va retornando a la normalidad. Ok. Es porque vive allá en... En Chiapas. Ahí en esos lugares. Libra, mucha prudencia, mucha prudencia en el campo amoroso. Escorpión, si no tiene pareja, ya somos dos. Así que busquemos juntos. No diga que le va a llegar el trancazo. Sagitario, sea más optimista. Usted últimamente está muy, muy aburrido. Voy a hacer la chaguita. Capricornio. Notable mejoría en las relaciones con su pareja. Esa pareja que no se entiere la vieja. Así que, muy bien. Ok. Acuario, habrá tiempo para pensar. Y Pisces encausa sus energías de otras maneras. Con eso lo dejo. Manito para arriba, bajito para atrás. Que Dios me los cuida, me los proteja y que le dé mucho, pero mucho amor. Chau, chau. Maestro, muchísimas gracias por, pues, dejarnos siempre palabras sabias noche a noche. Una noche muy bonita. La última noche a través de este medio, la radio. Veinticinco años. Después de veinticinco años. Y, bueno, pues, no nos despedimos. Les digo, decimos desvelados. Hasta luego. Nos vemos en YouTube, nos vemos en Facebook, nos vemos en, pues, todas las redes sociales. Ahí vamos a estar con ustedes. Seguiremos acompañándoles de esa forma. Y gracias a toda nuestra gente, a todos nuestros compañeros, tanto de radio como investigadores, por estar con nosotros siempre. Así es. Que tengan una feliz noche, dulces sueños. Y nos vemos pronto. Muy, muy, muy pronto. Compártan los videos, suscríbanse al canal y denle like. Y mantenga sus pies bien firmes en la tierra y por donde el mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. ¡Gracias!